Hola, buenos días. ¿Me oyen? Háganme un gesto así amoroso si me oyen. Perfecto. Me oyen, qué bueno. Soy Jimena Torres Cautivo del equipo de comunicaciones del Hogar de Cristo. Tengo el honor y mucho interés en el tema que nos convoca hoy, que tiene por título como seminario Escuelas de Reingreso en Chile para avanzar en su reconocimiento y fortalecimiento. Esto responde a un estudio diagnóstico organizado por Fundación Súmate, América Solidaria, FOCUS y el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Y presentaremos justamente el diagnóstico que surge de un estudio que hizo el CIAE. Gracias a todos los asistentes. Estamos en más de 100 ya concurrentes. Les damos a todos la bienvenida. Estamos felices. Estimamos que van a ser muchos más. Quiero saludar especialmente a Raimundo Larraín, que es el jefe de la Dirección de Educación General del Ministerio de Educación. Él nos va a dirigir unas breves palabras y luego vamos a ir al estudio, que es lo que nos convoca y lo que nos interesa. Raimundo, ¿estás por ahí? Sí, muy buenos días, Jimena, y muy buenos días a todos. ¿Se escucha? Súper bien. Fuerte claro. Muy bien. Bueno, quisiera tomarme estos breves minutos para, en primer lugar, agradecer la realización de este estudio que caracteriza las experiencias de escuelas que trabajan con niños y jóvenes que han interrumpido su trayectoria escolar y que, en búsqueda de una nueva oportunidad para completar sus estudios, han llegado a estos proyectos. Los antecedentes que recoge este estudio son muy relevantes para el trabajo que viene realizando el Ministerio de Educación desde el 2018. Por una razón sencilla, y es que la mayoría de las escuelas que este estudio analizó en profundidad son aquellas escuelas que tienen mayor experiencia, expertise y sabiduría en esta temática, por lo que conocen muy bien el perfil de los estudiantes que requieren este tipo de alternativas y también los desafíos que presentan a los docentes que trabajan en esta escuela, los modelos de innovación pedagógica, entre otros. A estas y a todas las escuelas que trabajan con estudiantes que han interrumpido su trayectoria y que buscan esta nueva oportunidad, queremos darles las gracias por su trabajo. Desde el Ministerio de Educación, y acá quisiera detenerme brevemente, hemos trabajado en torno a dos ejes que buscan combatir la deserción escolar. En primer lugar, en el eje de reingreso, quisiera destacar en esta instancia principalmente la presentación que hicimos de una modalidad de reingreso al Consejo Nacional de Educación que se ha tramitado en distintas iteraciones, ya vamos en la tercera iteración con el Consejo Nacional de Educación y que tiene un propósito muy profundo, que es dar mayor equidad a todos los niños y jóvenes que han interrumpido su trayectoria escolar y que hoy día solo tienen como principal alternativa de ingreso la educación de adultos, que sabemos no se ajusta a sus necesidades, o los proyectos de reinserción y reingreso que impulsamos desde el Ministerio de Educación. Y en la misma línea que el estudio recoge, entendemos que existe la necesidad imperiosa de una institucionalidad más equitativa, de mayor calidad, para abordar la interrupción de la trayectoria educativa de miles de niños y jóvenes. Y en segundo lugar, quisiera detenerme brevemente en el eje de la prevención, porque sabemos que la deserción escolar está gatillada fuertemente por el ausentismo escolar, y es por eso que quisiera referirme brevemente a tres cosas que son importantes para todos quienes están en este seminario. En primer lugar, la campaña nacional de ausentismo crónico que impulsamos el año pasado, en donde se enfatizó algo muy sencillo, pero que sabemos es gravitante para disminuir las cifras de deserción escolar, que es apuntar a la asistencia a clases. Trabajamos con más de 100 escuelas con índices de ausentismo crítico, es decir, escuelas que presentan estudiantes que no asisten a clases por más de dos meses, más de tres meses, y tuvimos resultados interesantes a través de una estrategia que se trabaja con todo el equipo directivo, en donde se involucra mucho a los estudiantes, pero también los apoderados. Un 62% de los colegios logró reducir su porcentaje de estudiantes con inasistencia crónica. El ausentismo crónico se define como faltar a clases más de 20 días al año. Y tuvimos resultados también con más del 56% de los colegios que mejoró sus indicadores de ausentismo crónico. Una segunda iniciativa interesante que se hizo también con el CIAE, el PNUD, y en alianza con el Ministerio de Educación, fue el estudio de caracterización de estrategias que contribuyen a la retención escolar. Acá se tomó una muestra de 10 colegios en contexto de vulnerabilidad, que teniendo esa condición, logran obtener una buena retención escolar. Las prácticas que se recogieron de este estudio han sido presentadas y trabajadas con los directores de los primeros cuatro servicios locales de educación, esta nueva institucionalidad de la educación pública, y se va a ir incorporando progresivamente a los nuevos servicios locales de educación. Y en tercer lugar, la implementación, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, del sistema de alerta temprana. Este sistema busca identificar a aquellos alumnos con mayor riesgo de desertar de la educación formal, considerando distintas variables educativas, asistencia, repitencia, rendimiento, nivel socioeconómico, características también del entorno social y familiar. Este sistema se echó a andar en noviembre del año pasado, lamentablemente por las circunstancias actuales no hemos podido recoger resultados porque simplemente el año escolar casi no alcanzó a comenzar, pero también hemos decidido implementarlo primeramente en las nuevas escuelas de los servicios locales de educación. Y hoy día está habilitado para operar en más de 125 establecimientos. Por lo tanto, tenemos esperanza de los resultados que puede arrojar este sistema de alerta temprana para el diseño de futuras políticas públicas. Por último, también quisiera comentar brevemente un convenio que el Ministerio ha sostenido con Fundación Súmate, que dirige Liliana, quien hoy día va a comentar el estudio. Por lo tanto, firmamos un convenio a principios del 2020 para la implementación de aulas de reencuentro educativa en nueve escuelas de educación regular. A través de este proyecto se busca reintegrar a niños y jóvenes que interrumpieron su trayectoria, pero en un aula que atienda a sus necesidades en un establecimiento regular para que posteriormente, una vez dadas ciertas condiciones, puedan continuar en el mismo establecimiento. Quisiera cerrar esta apertura destacando tres desafíos que son relevantes de este estudio y en donde también nos ilumina y nos informa al Ministerio de Educación en medidas de apoyo en los meses venideros. En primer lugar, el desafío permanente en torno a la formación continua para los profesionales que trabajan con los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de reingreso. Por lo tanto, enseñar en escuelas de reingreso es de una complejidad enorme y por lo tanto se requieren apoyos específicos y pertinentes para este tipo de establecimientos y de enseñanza. En segundo lugar, en relación a los estudiantes, el acompañamiento que se hace a los estudiantes al egreso, el estudio nos plantea desafío importante y ahí nosotros como Ministerio tenemos una tarea importante para fortalecer la vinculación de estos estudiantes con la educación superior u otras aspiraciones que tuvieran. Y en tercer lugar, el desafío permanente, cambiante y que significa instalar proyectos educativos específicos en cada una de estas escuelas, proyectos educativos que puedan consolidarse y adaptarse. Quisiera cerrar, Jimena y a todos los participantes también, a raíz de la contingencia que significa el COVID, que estemos muy alertas respecto de la deserción escolar. Recordemos que tenemos estudiantes que no asisten a clases, muchos de ellos desde octubre del año pasado y sabemos que un gran gatillador de la deserción escolar es el ausentismo escolar. Por lo tanto, para nosotros como Ministerio, también para el mundo académico, es importante que podamos anticiparnos a uno de los efectos quizás invisibles, pero que pueden ser muy muy devastadores del COVID, que es cuánto va a afectar y cuánto se va a disparar la deserción escolar a raíz de la interrupción sostenida por periodos prolongados durante estos meses de pandemia. Así es que simplemente quisiera agradecer el trabajo que realizan todos los profesionales de la educación que trabajan en las escuelas de reingreso por el desafío tremendo que significa sacar adelante los proyectos de vía de los estudiantes con los que trabajan a diario. Así es que sin más que agregar, que sea una excelente jornada y seminario. Muchas gracias, Jimena. Gracias a ti, Raimundo. Bueno, estimulante saber que existe la conciencia de la necesidad imperiosa de una institucionalidad que le dé un lugar a esta educación, a estas escuelas de reingreso, a este modelo educativo. Hace poco más de un año nos juntamos en la telefónica, eran otros tiempos, era un evento presencial, había cafecito, había que picar. Ahora cada uno verá cómo se las arregla, que pica desde su casa. Fue un encuentro masivo y estuvo rodeado de una larga polémica sobre cuántos eran los alumnos excluidos del sistema escolar en Chile. Hablábamos de más de 100.000, hablábamos de más de 200.000 y todo se centró en cuál era ese número y no en la realidad de esos niños. Eso fue bastante dramático, suele pasar eso, que nos quedamos en los accesorios, en la polémica y en la controversia. Hoy, tal como decía Raimundo, tenemos que ese número probablemente explote, sea mucho mayor, que esta pandemia planetaria y su consecuencia que sea económica y social, incremente ese número. Entonces, por eso hoy día queremos retomar esta discusión, tomando como punto de partida el estudio hecho por el CIAE y patrocinado, como dijimos, con la colaboración de la Fundación Sumo ET, de América Solidaria, de Focus. 20 son las escuelas que se definen a sí mismas como escuelas de reingreso y 5 son las estudiadas en el trabajo que nos va a presentar ahora en esta modalidad que se llama, curiosamente, webinar, nombre divertido. La idea es que tengan ustedes los micrófonos apagados y que las preguntas las vayan haciendo directamente en el chat y va a haber ahí un community manager, todo esto en inglés, que va a ir seleccionando las más interesantes, las más recurrentes, las más profundas y que den cuenta de las inquietudes que surgen. Les pido entonces que mantengan las cámaras y los micrófonos apagados para facilitar la conexión óptima del seminario. Y vamos a los que nos convoca. La presentación del estudio, que va a estar en la voz del investigador responsable, que es Juan Pablo Valenzuela. Juan Pablo Valenzuela es académico e investigador del CEAE, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Es ingeniero comercial con mención en economía de la misma universidad. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Michigan a Harvard. Es especialista en temas de economía, educación y desigualdad social. Y también participó del libro del Dicho al Derecho, que es el que nos convocó el año pasado en ese evento que les comentaba. Así que, sin más, vamos Juan Pablo, tienes el éter todo para tú. Para ti, para tú y para ti. Adelante. Muchas gracias. Voy a buscar aquí el tema del documento. Déjenme compartirlo. ¿Se ve ahí el documento? ¿Sí? La presentación. Primero que todo, dar las gracias. ¿Sí? ¿Estamos? Quiero dar las gracias por esta tremenda oportunidad que nos hizo la Fundación Súmate, que hemos venido ya hace un par de años trabajando, nosotros siendo aprendices, de las experiencias de exclusión escolar y durante fines del año pasado, piensen, este es un proyecto que tuvimos muy poquito tiempo de poder llevar a cabo. Fue entre octubre y enero de cuatro o cinco meses y lo que nos ha permitido al CIAE es de ser socio estratégico con la Fundación Súmate, tal como Raimundo estaba comentando. Hemos trabajado también con el Ministerio, estamos trabajando con la Fundación Arauco sobre este derecho a la educación, de cómo se expresa en las situaciones más extremas y obviamente... Pablo, perdona que te interrumpa, aprieta la flechita de la pantalla arriba para desplegar el PowerPoint. No es un PowerPoint, es un PPT. Lo que se vea, pero si aprietas la flecha arriba a la izquierda de tu pantalla, debería desplegarse. ¿Estás compartiendo la pantalla? ¿No, porque no la estás viendo? ¿No estás viendo la pantalla? No. Ah, mira. Vamos a ver entonces, déjame ver, a partir de pantalla. ¿Ahí? ¿Ahora? Ahora la estás viendo, ¿no? Ahí sí, ahora sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que estaba comentando, entonces este estudio es un primer estudio que no es prospectivo, es indagatorio, nos da cuenta del total de la realidad del país, tiene un objetivo, como vamos a ver, múltiple. Primero era conocer algunas de las experiencias de las cuales Fundación Sumate ha tenido una vinculación, además de una implementación directa de escuelas de reingreso, en un vínculo que ha establecido con otros establecimientos distintos a la Fundación, además de la propia Fundación, y tener una pequeña descripción de cierta tipología, estos 20 establecimientos que Jimena comentaba, pero después hacer un estudio en profundidad de cinco de los casos, dos de la Fundación, otros tres diversos establecimientos, que no que sean representativos del país, sino que están cercanos, que podían acceder a poder participar generosamente, de que los pudiéramos visitar, en el marco de un modelo de estándares, que después de un trabajo de un año de Fundación Sumate, con un conjunto de actores a nivel nacional, construyó participativamente ciertos estándares, ciertas condiciones para el objetivo de que uno entregue, que restablezca el derecho a la educación, pero a una educación de calidad, en el contexto de un reingreso para estos jóvenes, adultos jóvenes también, que están participando de esta modalidad educativa que va a atender a la población más vulnerable, obviamente, en mayor riesgo del país, en volver a restablecer, como decía, este derecho a la educación. Y, especialmente, a partir de esos antecedentes, de esa comparabilidad, de un marco conceptual de estándares, para esa realidad, acercarnos e identificar cuáles podrían ser, entonces, desafíos relevantes. Algunos Reymundo, ¿verdad?, del propio estudio, ya los pudo identificar. Dado que tenemos solo 20 minutos, voy a ir muy rápido a algunos de los elementos, obviamente, esta presentación va a estar disponible, podemos profundizar algo en los comentarios de los dos panelistas de Liliana y Benito, y también de las preguntas que ustedes hagan. Pero, la comprensión genérica, ¿verdad?, de escuelas de reingreso, son estos establecimientos que, más que ofrecer una educación de adultos, lo que están tratando es de restablecer el derecho a la educación, especialmente de jóvenes. Piensen ustedes que la mayor parte de la matrícula de educación de adultos, llamada de educación de adultos, son de verdad jóvenes, jóvenes menores de 21 años de edad. Ese es el corazón de esta matrícula, pero que, al mismo tiempo, tienen dos sellos importantes estos establecimientos. Por un lado, el tema de la inclusión, el tema de restablecer, no solo el derecho a la educación, sino como la inclusión social que tengan estos jóvenes, y especialmente también potenciar sus proyectos de vida. Es un tema relevante, no es solo un tema pedagógico, no es solo un tema de habilidad para la inserción posterior en el tema laboral, sino que también para sus proyectos de vida, que es lo que debiese establecer siempre, ¿verdad?, el foco de la educación. Algunos elementos que ya muchos de ustedes conocen, ¿verdad?, estamos hablando de una cifra, el Ministerio de Educación nos invitó a debatir y que con datos objetivos se construyera cuántos son los niños, niñas y jóvenes que están excluidos del sistema escolar, sobre 200.000, es un reporte que está entregando hace muy poco el propio Ministerio. Obviamente tienen una tasa de abandono escolar mayor, es decir, no porque regresen al sistema educativo en esta búsqueda de oportunidades, uno tiene asegurada la condición de concluir ese ciclo escolar y continuar en otros proyectos de vida. Es tremendamente complejo, por lo tanto es un desafío sistemático de acompañar, de apoyar a estos establecimientos. La mayor parte de estos jóvenes son vulnerables, están en el grupo más pobre, el 40% más pobre de la población, y la señal que les daba antes, la mayor parte de ellos que existen en educación de adultos son personas jóvenes, son personas de 18, de 16, de 17, de 20, de 19 años, es decir, personas muy jóvenes, por lo tanto lo que tenemos aquí es una enorme oportunidad de este restablecimiento porque hay una confusión, y muy bien Raimundo indicaba, se requiere una institucionalidad particular, especializada, para estos grupos de la población. O sea, no son la educación de adultos que uno dice, mire, una persona de 50 años que quiere cerrar un ciclo y terminar su secundaria. Ese no es el objetivo, ese no es el grupo prioritario de esta educación de adultos, y que un subgrupo de esa sella, de esos colegios de integración de educación de adultos, tienen este componente, este foco, esta orientación, que debería multiplicarse mucho más y ser un referente de estas experiencias que se están acumulando. Por lo tanto, aquí están, como se fijaron ustedes, ese es alguno de los objetivos y nuestra metodología fue una metodología mixta. Tratamos de analizar muchos datos secundarios, pero obviamente muchos no existen. Piensen ustedes, los datos socioeconómicos, no tenemos mayormente datos socioeconómicos individuales porque estos provienen de la escolaridad de los padres, los niveles de ingreso, el capital cultural, provienen de pruebas complementarias del CIMSE, en la mayor parte de estos colegios no se aplica el CIMSE. Entonces, tenemos un tema de ausencia de alguna información, tenemos un desafío de por medio, entonces, tratamos de elaborar antecedentes, de indicadores de eficiencia interna, de trayectorias educativas, pero especialmente un tema de estudios de casos múltiples, en profundidad, estuvimos algunos días en cada uno de los cinco establecimientos, conversando con los profesores, los equipos directivos, los equipos psicosociales, los propios estudiantes y sus percepciones, su experiencia de este tema educativo. Y en el tema de la escuela de reingreso, bueno, tuvimos de estas 20, que les comentaba Jimena, que fuimos a analizarlas, que la Fundación Súmate nos indicó, y solamente algunas pistas. Hay cinco grupos en estas 20, pero están, la escuela más bien de jóvenes, desde el punto de vista de muy baja edad, que están asistiendo a educación básica, un segundo grupo que tenemos que son de jóvenes que asisten de básica y media, y dos grupos mayoritarios que son aquellos de adultos, de tamaño intermedio, de tamaño mayor. Y la gran diferencia entre el grupo 3 y 4, y el 2 y el 1, son la edad de los estudios. Ese es un atributo muy importante. Y un último grupo que tenemos de por medio era, en particular, dentro de estos 20 establecimientos había un colegio con un foco enorme científico-humanista, era el único en particular que tenía esta orientación. Es decir, hay una cierta diversidad, esa diversidad no va a dar cuenta de la totalidad de los colegios que atienden a la población juvenil y adultos jóvenes, pero dentro de los 20 pudimos tener estas pistas. ¿Qué es lo que hay en términos generales? Obviamente la asistencia no es baja, pero es algo más reducida que en la educación regular. Tenemos un tema de rotación de profesores mucho más elevada que en la educación regular, y obviamente las tasas de repitencia y de retención son más reducidas. Pero sin embargo una cosa interesante es que las escuelas de reingreso, estas 20 que tienen en promedio, la tasa de exclusión, es decir, el abandono del sistema educativo, hay un logro importante en el promedio de estos 20 establecimientos. Y posteriormente lo que vamos es que vamos a estos cinco establecimientos, dos, tres son de la región metropolitana, uno de ellos municipal, y otros dos de regiones, de la región del Maule y de la región de Aysén, tenemos una cierta diversidad de por medio, en el tema de educación de adultos con una diversidad importante, está esta escuela que le hemos denominado D y E, en cambio en tema de las escuelas A y B son especialmente de más jóvenes, que tienen algunos componentes de básica y de media, y la municipal era eminentemente de media, con un tema de la posibilidad de enlace a continuar en la educación regular de básica. Ese era como un foco importante, con distintos niveles educativos, estas son escuelas de distinto tamaño también, y también con recursos diferenciados. Obviamente el municipio hace un aporte relevante de recursos, una fundación en el caso de Santiago hace aportes considerables para complementar los recursos regulares, pero la subvención siempre es casa, una subvención que no se condice con el desafío que tiene, vamos a ver ahí en parte los desafíos, y el tema de una escuela de maule que recientemente se incorpora a esta modalidad, que es un tema mucho más flexible, es una fundación religiosa, y una entidad privada, un tema de una pequeña entidad familiar que lleva a cabo esta escuela de reingreso en el caso de la región de Aysén, donde desde el año 2019 está contando con apoyo de la propia fundación Zúmate. Aquí vemos algunos de los atributos, si fíjense ustedes lo que les indicaba, el tema de asistencia, es obviamente algo menor que el promedio general, las tasas de abandono, es decir, durante el año un porcentaje no pequeño de estudiantes se retira de estas colegias, pero es menor de los cinco colegios que analizamos que del promedio de los más de 300 colegios sellados en el país. Y también el tema de retiro, que significa no renovar la matrícula al año siguiente, a pesar de que no ha terminado su ciclo educativo, en promedio si se ven es bastante heterogéneo, se encuentran algunas como muy elevadas, es decir, hay un tema de que uno se puede matricular, estar acogido, pero es bien discontinua los procesos educativos de estos estudiantes, inclusive en estrategias de apoyo y acompañamiento especializado. Y lo que anticipaba en el caso de las tasas de exclusión, es decir, que no concluye el ciclo educativo completo, generalmente de enseñanza media, es prácticamente menos de la mitad en esta experiencia, inclusive algunos han sido tremendamente exitosos, la mayor parte, a pesar de no hacerlo en el propio establecimiento, hacen ciclos distintos, inclusive de educación regular, y terminan la mayor parte de ellos este ciclo de educación. Bueno, en términos globales, entonces lo que nos encontramos es que son estos cinco colegios muy diversos, hay algunos que conviven personas muy adultas, con jóvenes y jóvenes mayores, otros principalmente son jóvenes y jóvenes adultos, hay un tema muy diverso, sin embargo lo que está pasando en términos globales es que la mayor parte de los estudiantes que están ingresando a estos colegios son personas jóvenes, inclusive algunas personas jóvenes que salen del sistema regular y que algunos liceos que tienen como la dificultad de poder manejar situaciones complejas, que en vez de tener un programa de integración escolar más profundo y más innovativo, hacen el enlace para pedir la ayuda a estas escuelas de reingreso. El tema de estos focos que indicaba, que es diverso, no solamente el derecho a la educación, sino que el tema de inclusión y proyectos de vida muy relevantes. Muchos de los colegios, estos cinco que vivimos, están en procesos de cambio, es un tema tremendamente interesante, no podemos decir si es un tema global, pero esta modalidad, esta concepción, esta discusión de transformarse en una escuela de reingreso, no solamente de ofrecer una educación de adultos, sino que ir mucho más allá, está llevando distintas reestructuraciones institucionales, pedagógicas, en periodos cortos de tiempo, es decir, este es un proceso, un tiempo, de mucho aprendizaje y las expectativas, dado que están llegando muchos más jóvenes y la cobertura de la educación superior en Chile es muy elevada, también lo que está pasando es que para muchos de estos jóvenes hay diversas expectativas de vida, para muchos de ellos inclusive es el tema de yo pretendo seguir estudiando en la educación superior, en un CFT, en un IP, inclusive en la universidad, o pretendo irme a la educación regular, tener un periodo acá y después pasarme a la educación regular de nuevo, o hacer el servicio militar, o lo que tengo ganas es de terminar en un TP para poder sacar una carrera técnica como una herramienta de trabajo, es decir, hay mucha diversidad de proyectos de vida, termina siendo un logro de estos establecimientos que esos proyectos de vida son muy positivos mayoritariamente, y que el tema de educación superior es un componente nuevo, completamente nuevo, entonces la expectativa de terminar solo la secundaria queda completamente reducido en la relación entre establecimientos y los estudiantes. Y al fijar el tema ahora de los estándares, el tema de la escuela de reingreso, aquí están los cinco estándares que se definieron, el modelo A, hay un modelo B y C que va orientando mayores recursos y estrategias del punto de vista de recursos humanos y condiciones laborales, pero el modelo A, lo que dice, mira, el primero es un aprendizaje personalizado, es decir, una relación máxima de alumnos por profesor y una relación máxima también de personal, de apoyo socioemocional, psicopedagógico, por estudiante. Dos indicadores muy importantes. Después, el tema de tener un consejero, un acompañamiento personalizado a los estudiantes, muy relevante el diálogo de una persona que sea sistemáticamente en este acompañamiento, que no es en el ámbito pedagógico per se, sino que de verdad es una visión sistémica, piensen ustedes el tema de lo socioemocional hoy día, en lo más relevado en el marco del COVID, bueno, esto es como que fuera un COVID permanente, es decir, esta experiencia de los estudiantes que están resguardando este derecho, obviamente los proyectos de vida, la situación socioemocional, los contextos que viven en su familia, una serie de experiencias frustradas, requiere este acompañamiento sistemáticamente. El apoyo a los profesionales, a los profesionales desde el punto de vista pedagógico, psicopedagógico, y también de acompañamiento en esta instancia múltiple a los estudiantes. Bueno, lo que requieren es tener un profesional que sistemáticamente tenga esa relación, ese tema de orientación, de coaching sistemático, no es un curso, no es un taller, sino que es un tema regular. El aprendizaje flexible, obviamente, es una adecuación curricular, tiene que ser atractivo, porque recuerden, este es un tema de atraer y retener a los estudiantes jóvenes, reingreso al tema educativo, después de una experiencia múltiple, de un recorrido educativo discontinuo, entonces, por lo tanto, aquí es el componente pedagógico es tremendamente desafiante, que sea interdisciplinario, que sea atractivo, que le haga sentido a los estudiantes, y la innovación, obviamente, va a ser parte esencial. Vamos a ver ese recorrido de por medio, y después del acompañamiento al egreso. ¿Qué es lo que sucede después de que va a terminar ese estudiante? ¿Qué es lo que pasó a los seis meses, al año, a los dos años? ¿De verdad esos proyectos de vida se pudieron plasmar en términos reales? Cuando yo estoy a punto de titularme, tengo orientaciones desde el punto de vista cuáles alternativas para construir ese mismo proyecto de vida y después para continuar. Y se fijan, cada una de estas esenciales pone un sello distintivo en qué es lo que sería, entonces, una escuela de reingreso, a diferencia de una escuela regular con elementos mucho más innovadores, mucho más pertinentes a la realidad de estos estudiantes y mucho más de probarlo, porque obviamente estamos aprendiendo de esta situación. Pista, voy a dar solo alguna, en general, sobre este aprendizaje personalizado, heterogeneidad. Hay un punto de por medio, obviamente depende de los recursos, si puede cumplir o no, el punto de vista del apoyo psicopedagógico es relativamente aún escaso. Hay un requerimiento de mayor incremento de por medio en este estándar. El tema del acompañamiento personalizado al estudiante, no hay. Esa definición que tenemos, este consejero, no existe, pero hay pruebas, hay experiencias interesantes del equipo interno. Todos los colegios tienen un equipo psicopedagógico muy relevante. Es muy valorizado, además, valorado por los propios estudiantes. Dicen, esta es una distinción de todos los colegios que yo he estado dando. Yo aquí tengo un reconocimiento en forma individual. Bueno, hay una demanda de poder potenciarlo, hoy día hay un tema más bien acompañamiento de profesores jefes, algunas cosas que son parciales, que son discontinuas, hay una expectativa de que debería tener un elemento relevante porque es sustantivo ese cambio, ese marco adicional y muchas veces más relevante que solo lo pedagógico. El tema de los profesionales también es un tema que es más incipiente, hay algunos mecanismos de equipos técnicos de sostenedores por disciplina, más que términos globales, no existe el tema genérico en forma sistemática, sin embargo, sí hay un acompañamiento en algunas de las instituciones de fundaciones en ese aspecto, en algunos casos también el sostenedor, el tema municipal, por ejemplo, era muy interesante, pero más bien en la relación con la red, con el resto de apoyo interinstitucional, por lo tanto, aquí hay un elemento importante por medio, en aprendizaje flexible, aprendizaje basado en proyectos, esta iniciativa está instalada en todos los colegios, en una y hasta consolidada, que puede de verdad ser un referente de apoyo a los restantes, pero muchas veces está todavía enmarcado los elementos innovadores con de nuevo esta pedagogía en la sala de clase, esta didáctica relativamente estándar, conservadora, en términos de un profesor o profesora enseñando al conjunto de los estudiantes en vez de tener un aprendizaje activo. Hay un tema interdisciplinario, pero sigue siendo en un marco muy, muy incipiente de por medio y en lo psicosocial un elemento que se incorpora muy relevante, más demandado todavía, por lo tanto estamos en una etapa de desarrollo y de innovación. Por lo tanto hay un tema de esta flexibilización pedagógica que es un tema en desarrollo lo cual tenemos que aprender mucho para replicar esas mejores prácticas y ver qué nos funciona. Sin embargo, los estudiantes reconocen un gran valor en la flexibilidad horaria, en el tema del vestuario, en el tema del reconocimiento de la no sanción por el tema de que si algunas veces tiene dificultades para poder asistir a pesar que la asistencia es bastante elevada como vimos, es sobre el 70%, no es que sea esporádica la asistencia, pero sin embargo lo que no tenemos y que echamos de menos en términos globales cuando fuimos a visitar la experiencia es que no hay un plan de evaluación y seguimiento para decir qué no fue qué resultados son los más logrados, qué es lo que estábamos esperando que resultara de tal forma de identificar mejores prácticas y poder potenciarlas y especialmente además ver cuáles son los resultados en ciertos indicadores finales que estamos buscando. Y el acompañamiento al egreso prácticamente no hay, es un tema más bien que esporádico, está informal, hay un cierto interés, hay un tema de dar cuenta de la relación de un vínculo afectivo que tienen con mucho los estudiantes, pero no es un proceso sistemático y relevante. en cambio para la preparación al egreso en algunos colegios en el tema de Santiago son mucho más estrechos, más regulares la preparación para poder dar información de cuáles son las alternativas educativas que podría tener a continuación y en un par de establecimientos la oportunidad de ofrecerla a los alumnos pero voluntarios, es decir, le gustaría que pudiéramos tener un tema de cierto acompañamiento antes de que tú te vayas y después cuando tú egreses para el tema de cierta actividad educativa o laboral, entonces queda en tema de la voluntad del estudiante. ¿Qué es lo que tenemos de resultados muy potentes transversales? Están en los elementos subjetivos, no tenemos datos duros, pero sin embargo como lo dijimos a partir de los datos secundarios el tema de la institución muy potente, gran logro. Terminan muchos más estudiantes en este ciclo que colegios comparativos de los 6, no estamos hablando de los liceos regulares, pero el tema subjetivo que es la percepción de los distintos actores, ese reconocimiento por parte de los estudiantes es muy valorado, muy reconocido, este es un colegio distinto, me trata distinto, soy una persona con nombre y apellido, tengo una historia, soy protagonista de este proceso educativo, por lo tanto este componente también de desarrollabilidades socioemocionales también transversal, algunos con más recorrido todavía, con más experiencia, con más acompañamiento en el apoyo de profesionales, por lo tanto hay estos elementos y en estos indicadores de eficiencia interna que mencionaba que eran relevantes. Desafío, un conjunto de desafíos, claramente el tema del financiamiento, ¿verdad? Para poder contar con este mecanismo, las fundaciones que acompañan tienen que tener cuantiosos recursos, elementos relevantes, tenemos que tener una subvención distinta, obviamente los colegios que no cuentan con ellos y no tienen un sostenedor, fundación o público que le da prioridad y que le trae recursos se hace mucho más difícil cumplir, avanzar hacia el tema de los estándares y el tema de fondos concursables es completamente inconsistente, lo que requerimos generar son capacidades regulares, no un proyecto piloto para ver que funcionó bien, bueno, ¿y quién lo financia después a esa dupla psicosocial que vamos a tener? O el desarrollo de aprendizaje basado en un proyecto, bueno, ¿quién continúa con ese proyecto? No puede ser, tenemos que tener un mecanismo distinto de por medio, tenemos que tener un tema más cambio en términos educacionales, ¿verdad? Tener reconocimiento, además reconocer que hay una cierta discontinuidad, van a entrar y salir estudiantes, no es que vamos a tener un tema de que cada uno que entra van a graduarse todos ellos y ante todo el desafío muy importante es que necesitamos identificar indicadores que nos sean relevantes, más allá de los indicadores regulares que sirven para los liceos, sino que, ¿cuáles van a ser esto? Hay una propuesta que hacemos ahí de por medio, también del punto de vista del cambio etario hay nueva expectativa, es decir, si antes el indicador era terminemos la secundaria, bueno, muchos de los estudiantes, estamos hablando de más de un terzo de los estudiantes, continúan su educación superior, hay un tema postsecundario, por lo tanto, este es un desafío nuevo para este tipo de establecimiento, tema tremendamente estratégico, trabajar en redes, trabajar en redes y una perspectiva territorial, el apoyo a los jóvenes que ingresan a las escuelas de reingreso supera al propio establecimiento, requiere mecanismos de salud, de salud mental, una serie de dispositivos que están desplegados en el territorio, inclusive de los otros establecimientos, debería haber un componente también de aulas de reingreso, en la propia iniciativa que me contaba con la propia Fundación Sumate que están implementando, es muy real, no es solo escuelas de reingreso, sino que aulas de reingreso y el aprendizaje con otros, es indispensable este esfuerzo que ha iniciado Fundación Sumate de trabajar con los otros colegios, de estar aprendiendo conjuntamente qué te funciona, de qué depende, qué cosas son más relevantes, qué indicadores, cómo podríamos evaluarlo, por lo tanto, los sistemas de monitoreo, de seguimiento a los estudiantes egresados y también a los indicadores es muy potente, el tema de rotación de profesores, piensen ustedes que en promedio entre un 25 y un tercio del conjunto de profesores de cada una de estas escuelas se retira al año siguiente, es decir, la rotación de docentes y directivos es muy elevada, por lo tanto, desarrollar capacidades ya es un desafío, no es que hayan capacidades que vienen instaladas, formadas de la universidad, unos cursos especializados que tienen, no lo existe, se generan en la propia práctica, por lo tanto, atraer y retener a esos profesores y directivos es muy, muy relevante, sino que vamos a estar formando una y otra vez ciertas capacidades, por lo tanto, aquí hay un foco muy importante tanto en desarrollo de recursos humanos como en condiciones laborales. Sobre este tema, recorrimos el tema de los atributos, ¿verdad? No es un marco estándar del modelo A y es muy heterogéneo, ya vimos que hay algunos componentes que son mucho más débiles, el monitoreo a los estudiantes y el tema del acompañamiento a los profesionales es más escaso, también tenemos cosas solo incipientes en este consejero que es el tema de los estudiantes y lo que vamos a tener importante, esto entonces que había mencionado el tema del recurso humano y el acompañamiento a los estudiantes, pero dos elementos finales, ¿verdad? Necesitamos tener un diseño distinto del tema de financiamiento, tenemos que aprender de desarrollo de estrategia y de acompañamiento psicosocial que es un componente ineludible, es tanto más sustantivo que el componente de curricular que pueda tener, pero especialmente también el desarrollar indicadores de logro que vayan más allá del sistema regular, por lo tanto lo que tenemos que buscar es construir una subjetividad positiva de los propios estudiantes, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, medición de indicadores personales, de competencias interpersonales, la habilidad del siglo XXI, es decir, estos son sustantivos para el tema de la construcción de los proyectos de vida y complementariamente, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser ciertas habilidades laborales y también cognitivas? Bueno, espero haber quedado dentro del tiempo, muchísimas gracias, quedo muy atento a los comentarios de nuestros panel y preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Juan Pablo, lo clarito, súper interesante todas las conclusiones, ya vamos a ahondar con preguntas, hay muchas, están todos muy alertas, muy inquietos siguiendo todos los detalles de tu presentación, que ahora va a ser comentada por Rosicler Urra, ella es directora del Centro de Educación Integral de Adultos, Juanita Zúñiga Fuentes, que queda en Ferral, y ella nos va a contar su experiencia en esta escuela y cómo es su su mirada sobre lo que puso Juan Pablo. Así es que, vamos Rosicler, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, comentarles que el CEIA de Perral es un colegio de jóvenes y adultos, nuestro promedio de edad es 18 años aproximadamente, ya hace más de 5 años que esta realidad de ser de adultos cambió y hoy día somos de jóvenes y adultos. Contarles que nosotros tenemos educación básica, educación media, científico-humanista, y también educación técnica profesional. Nosotros tenemos dos carreras, que es electricidad y atención de párvulo. la mayoría de nuestros alumnos que egresan de cuarto medio en las carreras técnicas están trabajando en la área que egresaron o están siguiendo estudios superiores en la misma área. Les cuento un poquito de mi historia. Llevo 18 años en educación de adulto, partí como docente en el área técnico profesional en ramos de administración y posteriormente fui directora soprogante y hasta la fecha directora por ADP. Cuando me enfrenté a este mundo yo llegué a educación pensando en que iba a aportar un granito de arena. Dedicando poquito tiempo de mis horas laborales a educación y finalmente me dediqué el 100% del tiempo porque sentí que era tremendamente necesario que me me comprometiera. Sentí que no podíamos dejar de lado o tan al como decían antes al patio trasero la educación de adultos y había que hacer algo. Y creo que ese algo ese cambio tiene que partir por nosotros. Nosotros los que estamos dentro de entender de que la educación de adultos de jóvenes y adultos es una educación que requiere una identidad propia, que requiere un compromiso más allá de lo pedagógico, que requiere atender al alumno en lo humano, en lo social, que requiere comprometerse, conocer a cabalidad a nuestros alumnos. Es necesario la atención personalizada, educación de adultos de jóvenes y adultos no funciona si no haces una atención personalizada. Por eso con el tiempo empecé a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Nuestra primera autoridad hoy día nos apoya en eso. Somos un colegio municipal y se nos financia un equipo psicosocial, se nos financian talleres de desarrollo personal para los alumnos, se nos financia muchas instancias en que no nos autofinanciamos, o sea, la asistencia no nos permite cubrir todas las necesidades económicas que tiene el colegio. Pero no podemos seguir dependiendo de si la autoridad comunal está comprometida o no con la educación de jóvenes y adultos. No podemos depender de eso, necesitamos que exista un medio de financiamiento más serio dedicado a nuestra realidad. Hemos buscado financiamiento a través de proyectos, postulamos todos los años distintos proyectos para poder tener recursos. Pero esto nos desgasta mucho y nos desvía la mirada, porque nuestra mirada debería estar enfocada única y exclusivamente en los alumnos. Y hoy día esa mirada se desvía en buscar recursos en otros lados. Es fundamental este estudio para nosotros ha sido súper, súper importante porque nos hace plantearnos nuevos desafíos. Nos indica que si bien es cierto estamos encaminados, nos queda muchísimo por hacer, mucho por hacer. Es fundamental el acompañamiento personalizado al alumno. Debemos sistematizarlo. es necesario el apoyo a los profesionales, el trabajo colaborativo es fundamental tanto en forma interna como hacia las redes de apoyo. El aprendizaje flexible estamos hace un tiempo ya tratando de incluirlo dentro de nuestro funcionamiento el aprendizaje basado en proyectos, pero esto no es algo que puedan instaurar de un día para otro. Un proceso bastante lento e importante. Acompañar al egreso es fundamental hacerlo, pero no tenemos los recursos para volvemos a caer en lo mismo. El equipo psicosocial tenemos un psicólogo y un asistente social que tiende a 200 alumnos todos los años es poquito. Necesitamos mayores recursos que nos fortalezcan económicamente para poder atender y entregar la atención personalizada a los jóvenes. Yo voy a decir una apreciación muy personal. Se comentó que en los colegios de adultos que es como nos han considerado los CEIA no deberíamos formar parte o lo entendí así de las escuelas de reingreso. Ahora yo creo que los colegios de jóvenes y adultos somos quienes estamos asumiendo esa labor hace mucho rato. Somos quienes estamos acogiendo a todos los chicos que de alguna u otra forma han sido desplazados del sistema, que han sido excluidos, que el sistema los ha dejado de lado por distintas razones. Ellos han desertado el sistema educativo y esto tiene un importante matiz social. Los colegios tenemos una función social gigantesca. Vamos a atender y atendemos a aquellos jóvenes que no jóvenes y niños hoy día porque en básica yo tengo alumnos de 15 años. son chicos que necesitan tener todas las herramientas para poder optar a una mejor calidad de vida. Son chicos que necesitan desarrollar su proyecto de vida que no lo tienen desarrollado. Tienen que sanarse internamente. Son chicos que están emocionalmente heridos. Han sido excluidos y no solo excluidos estigmatizados. Entonces necesitan un apoyo importantísimo y para eso necesitamos las redes. Sí, es cierto, pero nos hemos topado que necesitamos por ejemplo un chico un tratamiento con un neurólogo o que lo ve un neurólogo y en nuestra comuna no tenemos neurólogo. Un chico que necesita atención espera más de un año para poder recibirla porque en la provincia hay un solo neurólogo y lamentablemente el año pasado la especialista estaba con licencia médica que era un postnatal y no teníamos ni psiquiatra ni neurólogo que muchas veces nuestros chiquillos necesitan. Entonces es un trabajo que hay que hacerlo más serio, más compartido con mayores recursos, con mayores herramientas porque se necesitan. rocicler, está súper interesante tu comentario, ha sido muy celebrada en el chat te digo, hay muchas cosas que hacen sentido a la audiencia de lo que tú estás hablando y que incluso conmueve y emociona tu pasión. Ahora vamos a escuchar un colega tuyo que es Pablo Valencia, director del Colegio Licura de Peñalolén quien también va a reflexionar respecto de lo que escuchamos exponer a Juan Pablo Valenzuela. ¿Estás por ahí Pablo? Gracias a ti. Estoy tratando de ver ahí qué pasa un poco con la imagen pero sí estoy. Te ves súper moderno, estás como popat. Estoy helado. Pero va a tomar en algún momento. Mira, espero que no distraiga pero un segundo pero estaba anotando un poco la, a ver, a Licura es una experiencia municipal como bien ahí se mencionó somos parte de la de la Corporación Municipal de Peñalolén pero quizá como una breve historia nosotros somos una especie de reconversión de lo que alguna vez fueron los proyectos La Puerta que nacieron en Las Condes hace hace algunos años y que Peñalolén y otras comunas también tomaron como una forma probablemente a mediados de los noventa finales de los noventa de hacerse cargo de una situación de jóvenes en condiciones de marginación o de conflictividad social quizá quizá más bien asociado a proyectos de seguridad pública o ciudadana en su momento pero un colegio no sé si es su función principal esa sino más bien una secundaria entonces lo que hizo la corporación en esa época fue de alguna forma reconsiderar cuál era el rol de un colegio finalmente frente a estas problemáticas y en ese contexto nace Alicura el año 2010 ya en 2011 precisamente porque el 2010 fue un periodo de 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 reconversión de ver qué elementos teníamos pero yéndome al Pablo perdona ¿puedes prender tu cámara? Sí en eso estoy pero no pasa con la primera no pasa nada continuamos como estamos Sí pero mira precisando el tema de de la de ciertos puntos el tema de la de la hubo que hacer varios cambios ya hubo que hacer finalmente todo un proceso de cambio cultural ya porque finalmente era un colegio que trabajaba principalmente con chicos que estaban muy estigmatizados por otros colegios de la misma corporación era de alguna forma como el colegio donde se se eh enviaba lo que era de alguna forma un poco molestoso para ellos ya entonces era complejo trabajar con ese tipo de estudiantes y lo que se el equipo que estaba a cargo en ese momento donde yo no era parte no era director ¿no? se planteó una meta a largo plazo de finalmente modificar la cultura organizativa y la cultura de cómo no íbamos a tratar de poner lógicas como de buen trato de de apelar a una cierta base de recursos para poder efectivamente ser un colegio propositivo y no solo un colegio que partiera desde una negatividad ¿ya? Entonces eh bueno yo creo que en base a esos cinco puntos que hay luego de la investigación hoy día sí estamos después de casi de diez años de trabajo estamos en una posición de imposible decir que hemos obtenido una y tenemos una tasa una ratio que se habla una proporción muy favorable a los estudiantes de casi hay dos profesores en sala de sala estamos hablando de niños de diez a de diez a veinte niños aproximadamente por sala ¿ya? Entonces hay una relación bastante cercana en el número entre profes y estudiantes ¿ya? lo otro que también tenemos y que es relevante es también el tema del acompañamiento ¿ya? hoy día contamos con dupla psicosocial también tenemos una una funcionaria una profesional que hace una especie de tutoría en el patio que está muy atenta a cómo van llegando los estudiantes a cómo hay que a cómo intervenir pero sin sobre intervenir ¿ya? que eso también tiene que ver con el respeto a a cómo llega el estudiante ¿ya? eso es importante ¿ya? respecto al apoyo profesional como también se dijo por ahí no hay una no hay una formación universitaria para el profesor que llega a un colegio como el nuestro ¿ya? hay que recurrir mucho a que el equipo se forme el equipo te forme ¿ya? hay que hay que dar fuerte al tema de la autoformación ¿ya? y al trabajo en convivencia también dentro de nosotros mismos como una parte pedagógica y una parte también de cómo conformar un equipo de trabajo ¿ya? porque el desgaste es fuerte ¿ya? respecto al aprendizaje flexible también nos hemos sumado en los últimos años al trabajo de ABP ¿ya? nos ha capacitado precisamente la fundación Súmate ¿ya? de hecho nosotros trabajamos con el plan de estudio de ellos ¿ya? hace muy fuerte trabajo de selección de objetivos de aprendizaje ¿ya? y eso es un trabajo muy colaborativo entre el equipo ¿ya? lo otro también es el tema del egreso yo creo que ese sí también es un punto más deficitario ¿ya? pero sí lo hemos trabajado sobre todo el tema de trabajo en red ya muchos de los estudiantes a veces el logro era que terminaran octavo y con eso uno quedaba como tranquilo pero hoy día los estudiantes la mayoría sobre el 80 casi el 90% siguen estudios en educación media y un grupo importante lo hacen en educación superior entonces nuestra población viene con desventajas importantes ¿cómo acceder? hemos hecho convenios con propedéuticos ya tenemos un convenio muy fuerte con el propedéutico de la universidad tecnológica metropolitana ya que nos permite el acceso a un grupo de estudiantes y por año están ingresando alrededor de dos estudiantes a la universidad tenemos también tenemos bueno convenios con 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 hay universidades privadas que trabajan en la comuna pero principalmente yo te podría relevar que el tema de la universidad técnica de la UTM es bastante relevante porque generó esta idea de que de un colegio donde no se podía hoy día sí se puede ¿ya? y y eso es súper relevante ¿ya? crear esta cultura como te decía al principio el trabajo en red sí el trabajo en red es muy importante la la compañera anterior mencionaba las dificultades por ejemplo de acceso a salud mental y ahí por ejemplo se marca la diferencia de estar en una comuna que es sensible a ese tema me acuerdo que hace unos cuantos años cuando Alberto Larraín fue director del COSAM hicimos un trabajo súper bonito de 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 vincular ¿no? no en el ánimo de psiquiatralizar o o psicologizar el colegio sino que bueno cuáles son los los conflictos los malestares de los estudiantes nuestros y y escucharnos escucharnos con apoyo desde la desde especialistas salud mental porque claro eran los mismos niños que se atendían pero de una mirada muy clínica ¿ya? y entonces era ver bueno cómo es el colegio donde mayoritariamente ellos están qué recursos tienen verlo in situ y como te digo no en una lógica experimental sino en una lógica de de acompañamiento que en el fondo da cuenta de de cómo el sistema restablece ese cariño perdido de alguna forma y bueno son yo creo que finalmente el colegio también da cuenta de una bueno está sometido a los avatares de la educación pública ya no estamos exento a eso el año pasado hubo temas como el paro docente bueno el mismo tema del estallido social en octubre y que terminan afectando el día a día estamos insertos en una en un territorio complejo ya de alta movilidad social que tiene que ver con cómo nace Peña Doble también el tema de la de la de la autogestión de la defensa por el territorio está en algún lugar en lo apoderado están los niños y esa y eso hace que que el colegio no esté exento a eso ahora cómo recoge todo eso que te menciono apostamos por un colegio que hoy día releve mucho las prácticas culturales las prácticas artísticas mostrándose a la comunidad como te digo de pasar de un colegio de hecho de negatividades los que no estudian los flojos los que se portan mal por decirlo con las palabras más suaves a un colegio que hoy día la comunidad es abierto hemos hecho carnavales por la educación pública hemos hecho hemos construido hemos por ejemplo marionetas gigantes murales que llevan no sé han pasado el periodo de octubre y los murales están intactos porque fueron construidos juntos con la comunidad ya entonces pasar de ser esta especie de meteorito que cayó en el territorio donde donde era de un colegio casi metido a la fuerza fue un colegio que hoy día es reconocido por la comunidad por este rol que hace ya donde porque los niños no eran extraterrestres por así de mal sino que eran niños de la misma comunidad que estaban invisibilizados entonces yo creo que ese es el mayor problema visibilizar lo invisible porque cuando yo voy a hablar como psicólogo pero cuando lo reprimido va a emergir lo reprimido cuando está contenido va a salir por algún lado entonces la idea es que no salga abajo la forma de una de una explosión que si la tenemos a veces con algunos niños en el colegio hay chicos que el tema de la violencia es un tema pero que hay que causarla a través de la creación yo creo que hoy día tenemos efectivamente un equipo que está orientado a eso a escuchar a los estudiantes a ver cómo sus miedos sus conflictos los plasman a través de ciertas producciones que pueden ser escriturales que pueden ser artísticas y valorar esto que decía el protagonismo de ser parte de un nombre de un apellido eso es súper relevante en el colegio y eso es quizás una experiencia que lleva algunos años más que otras como te digo es un largo recorrido recorrido del 2011 a la fecha y que se han logrado ciertas metas como establecer un equipo yo te podría decir desde el 2016 a la fecha un equipo muy estable cerca del 90% de los profesionales siguen siendo los mismos hubo bueno yo estoy también como la colega anterior estoy elegido por cargo de dirección pública y eso en general te impone meta pero te da tranquilidad también al equipo eso muchas gracias positivo un meteorito creativo que ha revolucionado el territorio me encantó esa idea lo encuentro súper bonito y muy muy positivo ahora voy a darle la palabra a Benito Baranda que es vicepresidente ejecutivo de América Solidaria para que de su experiencia en terreno también comente lo que hemos escuchado hasta ahora dale Benito ahí te veo hola hola muchas gracias y gracias a Raimundo por el comentario inicial y por aclararnos en qué está el ministerio y por supuesto Juan Pablo por la presentación SIAE o Nolili que está ahí súmate a todo lugar de Cristo por lo que han hecho con este estudio a por si pierde desde Parral que fue muy nutritivo lo que ella nos comentó y a Pablo que a Pablo recordaba ahora cuando nos contaba me imaginaba yo que era la puerta el centro ahora de la licura así que que bueno Pablo que continúen trabajando allí desde ese origen de la puerta nosotros desde América Solidaria estamos ligados a alguno de las escuelas ¿cierto? de reingreso escolar con profesionales estamos trabajando en esos territorios no solo en Chile sino también en otros países y yo quería recordar algo para las personas que estamos conectados ¿no es cierto? para que no se nos olvide el universo de niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar nosotros en el continente y también en Chile lo hemos llamado como aquellos que no están ni trabajando ni estudiando algunas personas hablan de los ninis y varía ¿no es cierto? entre el 18 y el 20 y tantos por ciento en algunos países en Centroamérica llega casi al 25% en algunos países son niños y jóvenes que al levantarse en la mañana ¿no es cierto? no van a la escuela y no van a trabajar entonces la construcción de su proyecto de vida como nos hablaba también Juan Pablo es bien compleja en ese escenario y muchas de estas personas viven en zonas de exclusión social hemos construido guietos de pobreza guietos de pobreza muy grandes en el continente mientras ustedes hablaban recordaba en los guietos donde nos toca trabajar habitualmente pensaba en Guayaquil toda la parte alta de Guayaquil la periferia de Bogotá toda ciudad Bolívar lo ocurre también en países que uno cree que esto no pasa ¿no es cierto? como Uruguay en el Cerrito Montevideo al lado de Montevideo o en las Villas Miseria en el caso de Argentina y en muchos de los lugares de Chile cuando uno ve la política habitacional chilena y ve la construcción de grandes guietos de 100.000 personas todos viniendo de pobreza con muy pocos servicios uno dice bueno en esos ambientes ¿no es cierto? en ese contexto la complejidad del trabajo educacional es muy grande a uno no le gustaría como uno de ustedes puso en el chat crear escuelas de reingreso y que las mismas escuelas existentes en el territorio acogieran a estos niños jóvenes pero sabemos los que estamos en el territorio cotidianamente que eso hoy día es imposible a lo mejor en el futuro será posible pero imposible es como si tú quisieras integrar hoy día en una escuela común y corriente a un niño sordociego o sea la imposibilidad es muy grande no están preparados los educadores es muy complejo no tenemos hoy día la manera de realizarlo en el caso de Chile Juan Pablo nos da algunas cifras nosotros el año pasado tuvimos no cierto esa gran polémica generada a partir del estudio que realizó también el Hogar de Cristo o sea de la cantidad de niños y jóvenes que estaban fuera del sistema escolar se habló de más de 300.000 hoy día se habla de 220.000 desde el ministerio pero bueno es una cifra gigante y los modelos educacionales no son capaces de asumirlo en el caso de Chile y a lo mejor varias de las personas que están conectadas a otros países se nos podrán contar pero piensen ustedes que nosotros tenemos la evaluación de la pobreza multidimensional y el área más compleja para Chile paradojalmente con todo lo que hemos hecho es la educación porque dentro de la educación de los indicadores que tenemos está el haber terminado no cierto la educación obligatoria y tenemos en Chile 5 millones de personas que no han terminado la educación media en un país de 17-18 millones de habitantes o sea y la gran mayoría de esos como lo decía Rosicler y también Pablo por la edad de las personas bueno son jóvenes son jóvenes en el mismo estudio se ve no cierto que por distintas adversidades no terminaban la educación y quería aclarar algunos términos que muchos de ustedes también los tienen presentes cuando hablamos de niños jóvenes de personas que están fuera del sistema escolar se usa una jerga que Raimundo no la utilizó y lo agradezco que es la deserción nos tenemos que acostumbrar a hablar de que han sido expulsados del sistema el sistema no fue capaz de contenerlos por equis motivos no existían el neurólogo el terapeuta la psicopedagoga el psicopedagogo las personas que podían colaborar con la contención dentro y la retención dentro del sistema escolar y al final terminó expulsándolo y antes de expulsión bueno por supuesto después hay retraso escolar y la oferta de modelos alternativos es limitada es muy limitada por supuesto hay 20 escuelas acá a lo mejor habrán 200 300 en Chile pero cuando uno ve el universo sobre el cual tenemos que trabajar es muy limitado y esto se debe por supuesto a la institucionalidad a lo cual me voy a referir más adelante quería destacar cuatro aspectos para no extenderme porque yo creo que se ha hablado bastante y ha habido bastantes comentarios en el chat que uno ha estado siguiendo de personas que están involucradas en estos ámbitos pero quería destacar cuatro aspectos que quiero insistir me parece que Raimundo se salió en este momento pero para la gente el Mineduc requerimos acelerar la nueva institucionalidad si no hay nueva institucionalidad es muy difícil en el caso de Chile y también de los otros países enfrentarlo cuando uno ve la cantidad de jóvenes no en Centroamérica sino en Uruguay que están abandonando la enseñanza media uno se asusta y lo mismo en Argentina países que habían tenido un avance extraordinario en educación hoy día están teniendo un retroceso en la permanencia o la redención de los jóvenes de barrios marginales dentro de la estructura de la enseñanza media necesitamos una institucionalidad que implique por supuesto lo que muchas y muchos de ustedes han hablado y lo he visto también en el chat y lo señaló con mucha fuerza Rosiclén ¿no cierto? financiamiento permanente con una subvención que permita efectivamente que existan los apoyos que se requieren no solo para retener a estos alumnos y alumnas dentro del sistema escolar sino para acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida como nos hablaba Juan Pablo entonces lo primero es una institucionalidad equitativa Chile carece de políticas para jóvenes que están en situación de exclusión social piensen ustedes lo que nos ha costado hacer la reforma de los sistemas de atención de menores y de jóvenes en Chile llevamos 27 años buscando la reforma hoy día está en el parlamento nos ha costado mucho firmamos hace 30 años la convención de los derechos del niño y no hemos sido capaces de plasmar eso en nuestras leyes entonces esto es algo que requerimos presionar desde la ciudadanía lo mismo que en otros países del continente lo segundo es acelerar la formación y acompañamiento de equipos profesionales y acá tienen un deber muy grande los centros de formación y los centros de formación superior de pedagogía que tenemos un alto retraso en el continente algunos países han avanzado algo Colombia ha avanzado algo en esto tienen que haber educadores especializados Pablo decía las personas se forman dentro del equipo no se deberían ya venir con formación anticipada en Europa existen carreras de pedagogía vinculadas a este tipo de trabajo y hay países que han logrado como el caso Holanda de intervenir tempranamente para evitar no cierto después tener consecuencias manifiestas en la vida de esas personas y desde el punto de vista social estos equipos profesionales por supuesto que pueden desarrollar metodologías distintas y hay que acompañarlos en ese desarrollo de metodologías y yo creo que ahí se ha avanzado mucho el ABP por ejemplo es un avance pero seguramente hay muchas otras metodologías yo pensaba cuando se hablaba del acompañamiento por ejemplo hay una metodología de acompañamiento no cierto que el empleo con apoyo que se ha utilizado para personas en situación de calle para personas que tienen discapacidad y que deberíamos tenerla ya metida dentro de las estructuras escolares de niños y jóvenes que están egresando muchos de ellos en la enseñanza media que no van a continuar a lo mejor estudiando de manera inmediata y que tienen dificultades todavía para incluirse laboralmente como los acompañamos con éxito para que esa inclusión les ayude en la construcción de su proyecto de vida y les dé sentido esos equipos profesionales requieren un apoyo permanente y por supuesto producto de lo primero que hablaba la intucionalidad y el financiamiento requieren recursos y salarios que les permitan tener tranquilidad en su trabajo lo tercero que yo creo que es extremadamente deficitario Pablo nos decía lo que habían logrado con Alberto trabajando ¿no cierto? con la unidad de salud mental con el equipo de salud ahí en Peñalolén pero yo creo que tenemos todavía un escaso trabajo en red en Chile es muy frágil el trabajo en red y esto uno lo ve también en otros países de Latinoamérica cuando uno visita los sectores de extrema pobreza el aislamiento que tienen y la imposibilidad a veces de trabajar en las redes entre el sector social del Estado y entre las organizaciones sociales y también ¿no cierto? con el sector privado todavía sigue siendo muy difícil y nos cuesta mucho a veces a los mismos profesionales ponernos en una misma altura con las personas para las cuales trabajamos con las personas con las cuales trabajamos y seguimos todavía con vanidades profesionales que generan barreras que impiden ¿no cierto? hacer trabajo de excelencia ¿no cierto? con las personas y perdemos el foco de que son las personas con las cuales estamos trabajando y no nuestros saberes o nuestro estatus profesional el que iría privilegiarse entonces el trabajo comunitario en red hay que formar más personas para esto hay que formar más profesionales cuando Pablo hablaba pensaba la dificultad que hemos tenido de formar psicólogos comunitarios en Chile en otros países de nuestro continente van aceleradamente formando psicólogos comunitarios bueno y esto puede ocurrir en educación puede ocurrir en todo lo que es trabajo social en distintos ámbitos ¿no cierto? nos cuesta mucho y por último quería destacar las grandes dificultades que tenemos para ir generando a partir de los modelos indicadores que nos permitan ir avanzando no en la ceguera yo entiendo ¿no cierto? que muchas y muchos de nosotros tenemos indicadores interior como que sabemos que las personas están mejor vemos a los niños y jóvenes y decimos pucha este chiquillo esta chiquilla este hombre esta mujer salió adelante uno lo ve cotidianamente yo lo ve aquí en la comuna de personas hombres y mujeres con las cuales uno no se ha vinculado y alguna organización ha trabajado con ella y ellos y no se ha vinculado pero ¿qué indicadores nos van marcando el rumbo? ¿qué indicadores nos permiten ir señalando que tenemos pruebas suficientes evidencia empírica suficiente para decir esto está resultando en la dignificación de esa persona esa persona ha encontrado una vida de dignificación que le permite ir emergiendo de la usurpación de su dignidad que tuvo de parte de la sociedad cuando esa persona vivió en un contexto adverso y le tocó enfrentar la pobreza la exclusión la violencia y después causar ese daño a sí mismo yo creo que esos indicadores no hay que mirarlos como un indicador para que nos van a recibir más plata para que vamos a ser aplaudidos no hay que verlos vinculados a la dignidad de la persona no podemos usar a las personas como conejillos de India y para eso tenemos que compartir los indicadores porque no podemos hacer experimentos cotidianamente con las personas hay una experiencia que se trajo a Chile que hablaba Pablo que se llama La Puerta de todos que estaban en Estados Unidos y que identificó que los jóvenes no concurrían a escuelas de adultos y que armaron un proyecto especialmente para adolescentes y jóvenes en un barrio muy complejo de Nueva York y se juntaron muchos artistas muchas personas a trabajar allí en la década de los 80 en los 90 ahí me tocó visitarlo ya en los 90 cuando estaba consolidado generaron un centro de salud para los jóvenes bueno si esa construcción que se hizo a partir de esa experiencia tú no la transformas después en política no buscas los indicadores al final no es cierto se transforman en bonita experiencia aplausos premios galardones buenos recuerdos se los idealiza pero no tenemos los indicadores y si no tenemos los indicadores ¿cómo ponemos el rumbo profesional a lo que estamos realizando? y nos transformamos en personas irresponsables que creemos que nosotros estamos creando no es cierto alfa y al final otros ya han avanzado en otros ámbitos y en esto yo creo que debemos compartir más saberes no solo en Chile sino también con otros países de Latinoamérica debemos ir generando una red en la cual vayamos compartiendo los conocimientos los avances los trabajos que vamos realizando especialmente en un mundo globalizado que está impactando a muchos de estos niños jóvenes ahora que estamos viviendo la pandemia no sé si se han sorprendido en Chile pero un grupo importante de trabajadores de Bolivia eran jóvenes que se quedaron varados en Chile y que han tenido que regresar y no han estado relatando gracias a la prensa sus historias de vida esas historias de vida son muy similares a las historias de vida de jóvenes de hombres y mujeres chilenas no son distintas las historias de vida y esos saberes si no los compartimos al final no podemos ir generando una construcción común ¿no cierto? de cómo hacer que nuestras interesaciones no humillen más a las personas sino que efectivamente les permitan sentirse que valen como personas que son escuchadas y consideradas y que se pueden desarrollar sin ser ¿no cierto? aplastadas por otros que los quieren como llevar por un camino ya prefijado y no que es el camino que ellos quieren llevar adelante yo quería concluir estas observaciones por una de las cosas que señaló Raimundo cuando hablaba del sistema de alerta además de la institucionalidad que él señalaba que se estaba viendo él dijo que había tres aspectos que eran desafíos yo le quiero recordar a mi NEDUD que el mayor desafío que tienen es la institucionalidad o sea preocúpense de lo que sí controlan que es crear la institucionalidad y ojalá pongan mucha energía en eso porque si no al final va a ser un desastre los otros aspectos que él nombraba por supuesto que son importantes pero si ellos no crean la institucionalidad esos otros aspectos tampoco van a ser resueltos y uno de ellos son los sistemas de alerta temprana sin institucionalidad no hay sistema de alerta temprana entonces la institucionalidad que ellos tienen que crear para la escuela ¿no es cierto? de reingreso escolar requiere que ese sistema de escuela de reingreso escolar conversa con el Ministerio de Desarrollo Social para crear los sistemas de alerta temprana porque si no van a entrar estos jóvenes en las cifras de los municipios en las cifras de la escuela y van a comenzar a dar votos porque no vamos a tener una institucionalidad que se encargue de este universo de 200, 300 mil niños y jóvenes que se van nutriendo cada año de nuevos niños y jóvenes que salen del sistema esta alerta temprana que nos debería ayudar a acompañar después a estos niños y jóvenes porque si no los podemos retener los tenemos que reingresar después en otro sistema debería generarse de la mano de esta nueva institucionalidad y eso yo creo que es una urgencia y lo mismo la estrategia de reinserción que el segundo punto que él planteaba hablando de los servicios locales de educación sí, pueden haber experiencias extraordinarias pero sí estas pueden quedar como experiencias si no generamos la institucionalidad si no le damos a los servicios locales una institucionalidad que les dé un marco de financiamiento que no los ahogue permanentemente de los proyectos que yo conozco por lo menos los dos con los cuales estoy más cercano están quebrados económicamente no tienen como pagar los salarios algunos meses uno de ellos hoy día está sufriendo mucho producto justamente de la actual ley de subvenciones sin esta institucionalidad ¿cómo vamos a poder hacer una transformación? quiero el último punto que anoté cuando se hablaba de las cinco áreas del modelo hay uno de los aspectos ¿no es cierto? de esas cinco áreas del modelo que es el acompañamiento personalizado que es el segundo aspecto lo otro ya me refería un poco a ello dentro de la estructura del sistema escolar lo que yo he experimentado y he visto lo que se realiza y con esto no quiero hacer ¿no es cierto? algo generalizado ese acompañamiento personalizado tiene que darse en el territorio por aquellas personas que están logrando vínculos adecuados y sanos con los niños jóvenes y adultos a veces uno busca que la dupla psicosocial tenga ese vínculo pero hay que tener cuidado porque el acompañamiento a veces el niño joven que ingresó a un sistema de reingreso escolar ¿no es cierto? él establece un vínculo con alguien que él generó confianza solamente con la mirada con una caricia o con una aproximación parece Benito que se te saturó tu tu red te quedaste paralizado yo creo que vamos a tener que dar el paso a la la siguiente cuestión Benito es apasionado se apasionó tanto que colapsó la web súper interesante su mirada sobre experiencias comparadas en otros países latinoamericanos le voy a dar el pase a Liliana Cortés que es directora ejecutiva de Fundación Sumate que tiene cinco escuelas de reingreso cuatro en Santiago una en Bio Bio en Lota y que también va a hacer los comentarios pertinentes al estudio que presentó Juan Pablo ¿Lili estás? Sí aquí estoy Jimé qué pena que quedó paralizado Benito pero pero veamos después la posibilidad de que cierre porque además el último punto en el que estaba era muy interesante también respecto al tema del acompañamiento y de salir efectivamente de la vista de la dupla psicosocial sino ir al vínculo y que posiblemente es la clave para recuperar joven hagamos eso hagamos eso después de tu oposición que el cierre ya mira primero agradecer a todos los participantes también he estado muy atenta al chat y a los comentarios que efectivamente están ahí quisiera comentar brevemente como respecto al estudio y otros temas como de incidencia de política pública en la cual yo creo que es algo que nos convoca digamos yo creo que lo primero es que ya lo han mencionado varios de ustedes que es la experiencia yo creo que efectivamente aquí tenemos experiencias no tan breves digamos entre 5 más de 10 años entonces aquí hay mucho saber mucha experiencia que se ha ido acumulando en el tiempo y que han dado cuenta efectivamente de un mejoramiento de las experiencias de reingreso sea CEIA o escuela regular que pretende efectivamente dar una respuesta y eso yo creo que es el segundo punto yo creo que yo me atrevería a decir por lo que además decía Pablo Rosicler es que la mayoría de estas experiencias que como decimos nos autodeclaramos digamos de reingreso traspasamos el tema de una oferta educativa todas traspasamos el tema de la oferta educativa sabemos que eso no es lo único lo que hacemos y ese es el medio efectivamente para dos cosas recuperar trayectorias educativas de los jóvenes y sobre todo acompañar proyectos de vía la construcción de proyectos de vía de jóvenes que han quedado muy truncados o muy estigmatizados o por estar fuera del sistema ese camino de construcción de proyectos de vía ha quedado muy trunco por lo tanto es fundamental que vayamos a la fuente efectivamente de nuestro objetivo de nuestro propósito y eso permite que efectivamente existan y eso se ve también como en el estudio y sobre todo en la parte más cualitativa de que la búsqueda de indicadores de desempeño más subjetivo es fundamental porque la experiencia educativa de estos jóvenes pasa efectivamente por resignificar y eso es muy difícil de medir por lo tanto pero es fundamental que lo creamos que lo veamos así entonces todo lo que tiene que ver con el desempeño académico el tema efectivamente del ámbito de los aprendizajes que es el corazón de lo que hacemos no es nada si además no se mide el desarrollo socioemocional si no logramos efectivamente medir cómo estos jóvenes continúan en el tiempo después dos o tres años de terminadas las proyectorias con nosotros y continuidad eso yo creo que es muy relevante lo otro que también ha estado bien presente en el tema del SAT también que tiene que ver con la modalidad yo creo que efectivamente los centros de educación de adultos fueron creados efectivamente para dar respuesta a todo lo que en ese momento posiblemente no se lograba cubrir en términos de cobertura hoy día nosotros creemos en la institucionalidad la institucionalidad es necesaria se requiere porque la flexibilidad es fundamental en estas experiencias educativas la normativa debe acompañar debe ser acompañada digamos debe potenciar esta flexibilidad existe una diversidad de modelos educativos y pedagógicos para poder trabajar en estas experiencias con un currículo más contextual depende del territorio donde están pero al final termina encasillado en una experiencia educativa tradicional y no logra salir de ahí por eso que nosotros creemos que es fundamental el tema de la modalidad también el tema de cómo la inclusión social y la desarrollabilidad de esos emocionales son parte de la forma en que se evalúa o se plantea la calidad de estas experiencias educativas y ahí la agencia de calidad no puede medirlo como mide al resto de las escuelas a las 12.000 escuelas de este país entonces nosotros ahí por eso es que hemos ido llegando a la convicción de la necesidad de la modalidad y también de la y la misma heterogeneidad tanto de las experiencias para que sigan siendo así y el perfil de los jóvenes que hoy día llegan tiene efectivamente que tener un correlato más sistémico si eso está hoy día dentro de los centros de educación de adultos por supuesto que está yo creo que de todas las modalidades que hoy día nosotros tenemos en nuestro país la de adultos es la más flexible de todas pero también es verdad alguien lo planteaba antes creo que Benito hay 5 millones de adultos que no han terminado la educación entonces la pregunta es vamos a a que todos los sellos ahora atiendan jóvenes y vamos a seguir teniendo 5 millones de adultos fuera sin terminar entonces nosotros creemos que todo el tema de la modalidad de reingreso tiene que ser complementaria porque hay una deuda como país que no hemos terminado entonces eso yo creo que es importante como lograr compatibilizarlo y complementar yo creo que algo también que planteaba con mucha fuerza Rosiclé lo decía también Pablo Benito y también Juan Pablo yo creo que tiene que ver como con la identidad de estas experiencias como hay mucho saber como existe efectivamente mucha experiencia no sistematizada porque porque el día a día no nos permite posiblemente hacerlo al menos tener una red de trabajo de compartir experiencias saberes y trabajar efectivamente en red va a ser fundamental para seguir encaminando y alimentando esta política pública y yo creo que eso es muy relevante de todas las personas que están presentes porque la tendencia en educación es trabajar muy solos por el mismo día a día y yo creo que tenemos que quebrar esa tendencia yo creo que tenemos que ser capaces de quebrar esa tendencia en términos de poder salir efectivamente de la experiencia propia en el caso nuestro de Sumate de la experiencia de la fundación porque igual se arma una red chiquitita que intercambia pero no es suficiente para llegar a Arica no es suficiente para que un joven en Puerto Montt tenga alternativas de reingreso como un sistema general y yo creo que ahí también hay una una búsqueda de poder generar espacios de red ahora volviendo al tema de la institucionalidad que yo creo que pasa que es fundamental la institucionalidad te va a dar reconocimiento nos va a dar ciertos marcos de acción y el resto lo vamos a tener que seguir haciendo nosotros digamos pero pero si hoy día la oportunidad de los servicios locales de educación es fundamental la experiencia que ya tienen los municipios que van efectivamente a migrar a servicios locales de educación creo que dan pistas efectivamente de donde hay que fortalecer estas redes de trabajo y no olvidar que efectivamente hay deudas como país que tenemos y que apuntan directamente al dolor de estas experiencias educativas que tiene que ver como lo decía muy bien Benito la ley de garantías de la niñez todos los servicios efectivamente sociales de salud que hoy día no hay para jóvenes vamos a seguir posiblemente cargando con esa deuda mientras no la resolvamos como país pero si hoy día hay una oportunidad real para estos jóvenes en estas experiencias yo tengo súper claro que esta creo y tengo la convicción de que claramente hay más de 20 el tema es que como no hay una institucionalidad nadie se reconoce como tal entonces yo creo que los que nos hemos atrevido a autodeclararnos como de reingreso a partir del mismo estudio del dicho al derecho que nos dice nos da un marco de cómo esto debería ser yo creo que hay que empezar efectivamente a levantar la voz respecto a que estas experiencias hoy día están dando una respuesta no se parte no es una política pública que parte de cero por lo tanto debemos intentar ofrecerla ponerla al servicio y así efectivamente fortalecerla yo creo que si cabe esto dentro de la modalidad de educación de la EPJA hoy día de jóvenes y adultos es una discusión que se tiene que dar en el corto plazo el Consejo Nacional de Educación es importante que se pronuncie respecto a estos temas para que nosotros podamos seguir como sociedad civil y como entidades que están implementando estas experiencias día a día tengan mayor tranquilidad respiro y visión de mediano plazo otra cosa que también no quiero dejar de plantearla es que sí muchas de estas prácticas deberían estar en la educación regular debería ser para los 12.000 colegios de este país eso sí es así y yo creo que hoy día posiblemente esta pandemia y este escenario en el que vivimos hoy día donde lo no presencial o sea lo no presencial no poder estar digamos en el sistema presencial nos plantea desafío donde lo socioemocional toma un protagonismo relevante son las flexibilidades que todo el sistema necesita digamos pero yo nosotros no nosotros tenemos un en nuestro corazoncito y nuestra convicción en el que ya salió ese para nosotros es la urgencia no queremos efectivamente dejar de porque es muy fácil invisibilizar nuevamente a estos jóvenes no puede ser que los demos como pasó una generación y preocupémonos de la siguiente el terreno diario no nos permite hacer eso éticamente no podemos hacer eso entonces yo creo que tenemos que acompañar e ir entregando al sistema regular todas las mejores prácticas para que efectivamente no hayan más jóvenes siendo expulsados del sistema escolar pero se necesita complementariamente una política específica para estos jóvenes y que podamos recuperar que les ayudemos porque al final la vía la recuperan ellos ellos son los protagonistas de la vía pero nosotros les demos efectivamente un acompañamiento real y profundo para que ellos puedan cumplir esos deseos esos sueños y avancemos ahí bien gracias no sé si se recuperó la señal de Benito porque como quedó trunco te queríamos dar la oportunidad de cerrar porque quedaste como caroquistado no pero era muy cortito si ya estaba terminando estaba hablando justamente del punto del acompañamiento y señalaba que desde mi experiencia por las características de niños jóvenes adultos adultos jóvenes que se van vinculando a la escuela esta no puede quedar este acompañamiento vinculado solo a la dupla psicosocial las personas que llegan llegan con múltiples realidades diferentes y muchos llegan muchas llegan con heridas que han tenido en sus vínculos anteriores ya sea en el interior de la familia en las escuelas anteriores donde ellos tuvieron una experiencia en los barrios donde ellos habitan en sus realidades laborales entonces si encuentran dentro del espacio educativo al cual llegan un educador una educadora una persona con la cual logran establecer ese vínculo de confianza ese es el acompañamiento por eso esa formación tiene que ser para el equipo completo y hay que estar hay que ser muy flexibles en esto porque puede ser que la dupla psicosocial no encuentre ese vínculo tan estrecho con una persona muy herida que ha tenido que tiene unas cicatrices todavía no que no han logrado cerrar producto de los dolores que les tocó experimentar y en eso Palma mandó justo un comentario en el chat y lo quería señalar que son el apoyo socioeducativo yo me refería a eso y ese apoyo socioeducativo tiene que estar vinculado al vínculo a la relación que se establece ¿no es cierto? y aquel que logra llegar más profundamente con el alumno o con la alumna esa era la observación final que quería hacer para no caer en el error de aumentar las duplas psicosociales porque puede ser que esas duplas psicosociales no tengan la habilidad o no logren por la vida ordinaria dentro de la estructura escolar ese vínculo con el alumno o la alumna entonces hay que hacer ahí hay que ser flexible hay que buscar la manera de que eso se logre eso era el comentario muchas gracias y gracias Lili vamos ahora a hacer una ronda de preguntas ha habido muchísimas preguntas en el chat y vamos a tratar de abordar las más recurrentes las más hechas las más que se repiten voy a partir preguntándole a Juan Pablo Valenzuela ¿estás ahí? Juan Pablo aquí estoy Jimena hay una pregunta aquí que está hecha de distintas modos varias veces que tiene que ver cómo cómo debería ser el enfoque que primen las escuelas de reingreso para los procesos de evaluación de aprendizaje deberían ser específicas tú algo dijiste que no podía seguir el mismo parámetro académico de todos los colegios como comunes ¿cómo lo ves tú? Mira la el marco de construcción de indicadores como lo mencionábamos a partir de la reflexión con las propias comunidades educativas de los cinco establecimientos es que uno cada proyecto educativo tiene que identificar lo que espera lograr con con su estudiante y esos logros que quiere conseguir que se plantea como desafío algunos van deberían ser como ha señalado Liliana Benito es una construcción que gradualmente deberíamos ir compartiendo entre los establecimientos que nos parecemos por ejemplo un indicador muy relevante debería ser la construcción de proyectos de vida ¿verdad? porque muchas veces uno llega más bien a estos centros educativos a cerrar un ciclo escolar a poder terminar el dos por uno sin embargo sin embargo lo que identifica esas comunidades de escuelas de reingreso es construir y apoyar los proyectos de vida que muchas veces están dañados están truncos mira tengo una experiencia bastante frustrante bueno también uno debería decir desde el punto de vista del sentido de autoestima un indicador que uno podría tener muy relevante cuál es el grado de autoestima que uno va a tener pero también si uno definiera que en el marco global de proyectos mencionaban ¿verdad? la experiencia de esta región bueno que diga de Parral el tema es que uno dijera mira sabes que nosotros en el tema de proyecto educativo que tenemos TP nos contaba estos dos programas muy potentes de desarrollo profesional TP bueno uno dijera mira lo que quisiéramos nosotros es que el 80% se graduara y se insertara en el mercado laboral de lo que está contando que si Rosiclet nos contaba mira nosotros tenemos un éxito extraordinario o siguen trabajando en el área que se formaron o siguen estudiando en esa especialidad bueno construir esos indicadores que son totalmente factibles duros y que le cambian un tema de un proyecto que uno diría en términos laborales la vida a los jóvenes entonces uno incluiría esos componentes entonces lo que uno diría mucha flexibilidad mucho aprendizaje y que sean pertinentes a la experiencia que está teniendo cada uno de los centros educativos de tal forma que uno diga ¿qué es lo que yo quiero conseguir? bueno gradualmente lo voy evaluando porque puedo decir ¿qué me resulta? ¿por qué no me resulta? ¿qué cosa podría aprender del otro? ¿qué podría compartir desde el punto de vista de estrategias para lograr? y eso incluiría flexibilidad también de las autoridades del ministerio para aceptar esas formas distintas de evaluar que se salen totalmente de los parámetros más bien estandarizados que existen ¿o no? ¿cómo te imaginas que convive esa flexibilidad con una institucionalidad bastante estandarizada? mira de aquí obviamente el diseño de pensar la mayor parte de estos colegios no nos aplica el CIMSE el tema de los adultos regulares expertinos de por medio el CIMSE más bien uno debería decir ¿cómo la agencia de la calidad diseña dado que lo aplica sistemáticamente a todos los colegios en condiciones más difíciles uno debería decir ¿cómo podría ayudar la agencia de la calidad a diseñar estos instrumentos psicosociales socioeducativos que podrían colaborar a conseguirlo? no tendría sería el absurdo que uno dijera ahora vamos a diseñar un CIMSE para escuelas de reingreso ese sería el tema del absurdo pero probablemente si la agencia podría colaborar mucho en que ayudara a levantar experiencia a cómo podría sistematizar esos componentes y obviamente en un mecanismo de alto nivel participativo pero de nuevo cada colegio debería identificar en su proyecto educativo en su PI que tiene cuáles son esos indicadores cuáles son esos logros en procesos graduales de mejoramiento que quiere ir alcanzando a través del tiempo gracias Juan Pablo tiene que ver con lo mismo pero bien desde el terreno esta pregunta es para Rosy Kler está también varias veces dicha pero recogí la formulación que hace Osvaldo Ulloa ¿está por ahí Rosy Kler? Sí me estoy conectando ya la pregunta que te plantean es ¿cómo logran enfrentar los estudiantes la variable económica que los enfrenta a la disyuntiva entre trabajar o seguir estudiando en estos sectores vulnerables? ¿cómo lo hacen? ¿cómo ves tú que el impulso les permite optar por seguir estudiando y no ir a trabajar? La verdad es que eso se nos facilita a nosotros por ser un ZEIA tenemos tres jornadas o sea la jornada de la mañana de la tarde y la despertina entonces está la opción de que el estudiante que trabaja de día pueda estudiar de noche o el que trabaja de noche por turno puede estudiar de día es la gran hoy día podría decir que es la gran problemática o la gran causal de deserción es que muchos de estos jóvenes son jefes de hogar por tanto ellos están en una disyuntiva gigante todos los días de que hacen estudian o trabajan y ahí es donde nos deberíamos tener mayores opciones de flexibilización a la hora de pensar en en cómo entregarle los aprendizajes a esos chicos y que no deserten hacia allá punto una tarea súper importante que se nos dificulta hoy día con qué se nos dificulta con que dependemos de una asistencia para financiarnos y por otro lado también sabemos y entendemos que ese chico necesita seguir estudiando entonces es la gran dificultad que tenemos y es la gran causal de deserción y se te ocurre cómo se resuelve solución práctica femenina rápida nosotros hemos hecho de todo desde el punto de vista de flexibilizar los horarios de llegada flexibilizar el que el alumno se comprometa se ponga al día el horario de salida del alumno también obviamente que con casos justificados o sea no es un tema de me voy porque me dio sueño y me quiero ir del colegio pero también hemos tratado de hacer vínculos con las redes de apoyo y encontrarles trabajos de medio tiempo trabajos que les permitan poder continuar con sus estudios no es nada fácil no no es nada fácil sin duda oye para Pablo también bien práctico Pablo de Colegio Licura estás atento Pablo la pregunta es cómo has logrado resolver una cuestión bien concreta que es financiar que haya dos educadores por sala que es bien central en tu proyecto cómo consigues conseguir el financiamiento para tener dos profesores por sala ¿está por ahí? sí estoy ¿me escucho? sí no sé si me veo pero me escucho mira bueno eso ha sido parte también de lo de esto que ha estado como telón de fondo que es el financiamiento mira por dotación y por plan de estudio tiene que haber un profesor por por asignatura pero debido a que nosotros bueno hemos postulado estos proyectos que ha levantado el ministerio que en algún minuto fueron de escuelas de segunda oportunidad y luego de escuelas de reingreso hemos direccionado la los recursos humanos para que exista esta esta estrategia de los profesores en aula ¿ya? al principio igual es una es una apuesta ¿ya? o sea uno está convencido pero también es una apuesta de parte de quien lo voy a decir así literalmente pone la plata y y ese acompañamiento y esa apuesta ha tenido buenos logros porque hemos tenido por ejemplo logros en CINSE nosotros no trabajamos para el CINSE particularmente sin embargo cuando vemos que chicos que vienen con mucho espacio tienen el apoyo de dos profesores algunos bueno ahí hay que llegar a una especie de acuerdo como 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 se va a trabajar porque también es que la codocencia también es algo a construir muchas veces también creemos que está dada y no necesariamente es así pero pero por ejemplo mira este año y tú me preguntas hasta el año pasado hasta diciembre o febrero del año pasado teníamos dos profesores en aula postulamos al proyecto o sea el proyecto nos cubrió hasta esa fecha hoy día nuevamente tenemos un solo profesor ya entonces da cuenta de este tema de los proyectos los proyectos parte de nuestro financiamiento se basa con postulaciones ya entonces tenemos una parte basal que nos permite tener un profesor por aula pero hay que postular para este segundo profesor ya cuando lo hemos tenido hemos tenido logros cuando no también tenemos pero quizá no al mismo nivel ya entonces eso es ahora por ejemplo nosotros alcanzamos tenemos cinco cursos y alcanzamos a cubrir en la mayoría de ellos estos dos profesores la municipalidad por su parte como también se da cuenta se dio cuenta de este logro logra financiar en primer ciclo ya porque nosotros también tenemos niños pequeñitos ya niños que llegan con ocho años ya con haber experienciado es fácil ya expulsión abandono ya y con ello hay que hacer labores súper esenciales como aprender a leer escribir y ahí para eso para esos niveles la municipalidad nos logra financiar que existan dos profesores pero por ejemplo perdimos ahora lo que significa segundo ciclo ya como hoy día como este es un año excepcional no sé si vamos a poder hacer la comparación con años anteriores ya pero pero esa es la realidad o sea hay una base de equipo docente y hay otra que oscila dependiendo del financiamiento que en este caso lo tuvimos cuatro años seguidos del 2016 al 2019 porque ganamos postulaciones y este año no la tenemos y no tenemos ese recurso humano bueno Pablo hoy día claramente un año raro este sin duda y en ese sentido claro va a ser muy distinto y muy poco comparable voy a hacerle una pregunta ahora a Benito Baranda que plantea Jorge Osorio pero que también está varias veces como de alguna manera planteada es es una es una idea también que ronda entre ciertos especialistas generar una modalidad educativa de reingreso no genera como más estigmatización de estos jóvenes y niños al crear escuelas que se entienden o se miran como para pobres o para conflictivos como como ves ese esa paradoja bueno totalmente de acuerdo con lo que ellos plantean lo ideal sería que tú tempranamente identificara a estos niños dentro de la estructura escolar y los contuvieras dentro de la estructura común y corriente de la que de la regular ¿no es cierto? la que está funcionando pero la realidad nos ha demostrado que quedaron fuera del sistema entonces poder reingresarlos al sistema es casi imposible en el sistema actual o sea tú no lo puedes reingresar a una persona que tuvo trastornos de aprendizaje temprano que hoy día tiene 14 años que le cuesta mucho leer y escribir que viene saliendo a lo mejor desde un recinto de apiación de libertad donde no continuó su escolaridad y tiene que volver a cuarto básico tienes que crear un modelo que le permita a esa persona ir también reconstruyendo su autoestima la autoestima a lo mejor se va a ver más deteriorada si lo manda a un lugar de niños muy pequeños ¿eso podría ocurrir dentro de una escuela regular? sí pero la realidad de las escuelas regulares de hoy día es que están ya estresadas y muy tensionadas con lo que ¿benito? pero uno tiene que ir transitando hacia eso por supuesto que sí sí, te escucho perfecto sí tiene que ir transitando hacia eso y creo que hay que hacer algo intermedio y por eso yo digo que crear una institucionalidad que esto lo permita perfecto perfecto por último le voy a hacer la última pregunta a Lili que tiene que ver con atender las necesidades el después de el después de la escuela de reingreso Lili ¿cuál es tu mirada del tema? ¿esa es un elemento como central de la de esta modalidad educativa el seguimiento posterior ¿cómo ves eso? Mira a ver bueno yo creo que yo creo que hoy día la realidad el conocimiento de cómo se está conformando nuestra sociedad nuestra sociedad chilena digamos cómo los jóvenes hoy día plantean sus proyectos de vida y cómo ellos quieren efectivamente ir siendo un aporte a la sociedad nos desafía en términos de diversidad yo creo que eso es lo primero ya no existe una una fórmula una sola posibilidad entonces elige este colegio porque este colegio te va a llevar a la universidad elige este colegio porque este colegio te va a permitir trabajar eso yo creo que hoy día los jóvenes lo resienten no es algo para ellos hoy día ellos hoy día transitan efectivamente en distintos tipos de proyectos de vida los van cambiando y está bien así debería eso eso permite que nuestro país sea un mejor lugar para vivir entonces de ahí entonces como oferta educativa como propuesta digamos de trabajo nosotros debemos tener un abanico de posibilidades entonces debemos tener no creo que debamos tenerlo todo en una experiencia de reingreso porque sería imposible viablemente económicamente posiblemente sea inviable pero sí muchas redes o sea tener muy claro qué es lo que ese joven busca crea construye y a partir de eso entonces mira continúa acá sigue allá termina con nosotros esta es una posibilidad laboral pero eso también te permitiría a lo mejor después estudiar a lo mejor eso te permite estudiar y trabajar que es una realidad para todos los jóvenes con los que nosotros hoy día estamos entonces nosotros debemos en ese sentido ser mucho más flexible trabajar nuevamente en red porque posiblemente si esto si estuviéramos muy bien entramados un joven podría en un territorio transitar a una mejor oferta para lograr su trayectoria educativa y no apropiarnos de los jóvenes los jóvenes no son nuestros nosotros somos como como garantes de su derecho y tenemos que tener ofertas disponibles para ellos y ellos van construyendo ese futuro entonces nosotros en ese sentido creo que debemos ser mucho más flexibles y ahí yo creo que una patita que no quiero también de lo mismo mencionar existe hoy día en Chile todavía no está visibilizada el potencial de la educación no formal de las redes comunitarias de las propuestas territoriales o sea un joven hoy día podría estar dedicar unas horas a poder estar en la escuela de reingreso resolviendo digamos sus brechas de aprendizaje y terminando su enseñanza media regular y otras horas en esa misma jornada en un taller comunitario en un oficio y eso eso debería ser viable sobre todo en nuestras poblaciones donde efectivamente hay mucho potencial comunitario que está muy mermado está muy desmembrado digamos entonces la educación no formal en este escenario yo creo que es muy relevante también porque permite algo que no podemos dejar de mirar que es que ese joven se potencie se desarrolle todo su potencial y pueda ser un aporte a su propia comunidad o sea no solo que construya murales como decía Pablo que es muy valioso porque le da embellece digamos un espacio territorial pero también podrían estar arreglando las instalaciones eléctricas de las personas adultos mayores de ese barrio también podrían estar generando cuidados de jardines que hoy día no existen eso es parte de una experiencia educativa también y creo que la flexibilidad de una experiencia educativa de reingreso está más cerca que a lo mejor un establecimiento educacional más regular y tradicional eso oye por último yo quería señalar algo que dijo Raimundo cuando partimos que es este vaticinio bastante dramático de que quizá haya mucha mayor desescolarización a partir de la emergencia sanitaria y de la crisis económica y social que ya estamos vislumbrando viviendo en los territorios Benito y Lili ¿cuál es la mirada que tiene sobre ese tema ustedes? ¿cómo ven que se viene la cosa? Bueno la evidencia plantea que efectivamente en Chile y en general en otros países cada vez que existen hasta ahora nos habían tocado catástrofes digamos pero también cuando hay paros muy prolongados o cuando efectivamente no hay continuidad de una oferta educativa los más resentidos son los jóvenes y que ya tenían trayectorias muy frágiles hoy día la motivación de los jóvenes en educación secundaria es muy frágil no le encuentran sentido al colegio por lo tanto en este tiempo están haciendo cosas no seamos ciegos también ellos están viviendo experiencias en este tiempo de sustención de escuela entonces eso yo creo que se nos avecina efectivamente un escenario no tan favorable y yo creo que también la urgencia de este espacio y de este trabajo que hicimos con CIA el segundo semestre del año pasado era fundamental mostrarlo porque tenemos que estar preparados a mí yo le decía no quiero otra generación que pasó porque no fuimos capaces de poner los puntos en los otros temas que también son relevantes el desafío para el sistema de educación no hay día gigante nadie lo puede negar pero este tema es un tema pendiente existe hoy día como lo vimos hoy día propuestas bellísimas y con una convicción pero profunda y una experiencia concreta de que se puede hacer bien y mejor entonces es importante visibilizarla y articularla gracias Lili antes de darle la pasada a Benito para que él cierre les quiero dar las gracias a nombre de Fundación Súmate de Hogar de Cristo de Fundación América Solidaria de Focu y de CIAE para por haber participado tan activamente en un tema que es central y que esperamos que no pase como el año pasado aunque ahora la realidad es mucho más adversa que el año pasado Benito tu palabra de despedida yo por mi parte les digo muy buenas tardes disfruten de su encierro pásenlo bien ahora viene la cuarentena total ya se anunció en la mañana así que a partir de este viernes estamos todos encerrados Benito tu última reflexión bueno muy breve cuando fue el terremoto y maremoto en Chile en 2010 nos tuve trabajar con América Solidaria en varios lugares particularmente la octava región recuerdo la caleta de Tubuli de Yico y muchos jóvenes dejaron la enseñanza media y los profesionales de Colombia que vinieron a colaborar con nosotros una de sus labores fundamentales fue ir a las casas para recuperar a estos jóvenes eso nos pilló en febrero y se nos atrasó el inicio del año escolar esto nos pilló ya con el inicio del año escolar entonces yo creo que va a ser muy complejo después de una catástrofe así especialmente por lo que decía Lili la adherencia que pueden tener esos jóvenes al sistema escolar que no no los representa muchas y muchos de ellos yo creo que se pone complejo y por supuesto la inflexibilidad del ministerio en torno a esto de instrumentos que cuenta el ministerio en torno a esto es muy grande lo hemos conversado hoy día no es cierto está muy amarrado entonces yo creo que hay que hacer un gran trabajo allí y ojalá las autoridades lo puedan realizar con fuerza viendo el diagnóstico de Raimundo yo creo que hay conciencia de eso entonces por las características de él y del ministro por la procedencia de ellos yo creo que ellos van a entender con mayor profundidad esto que está ocurriendo así que ojalá podamos enfrentarlo al igual que los otros países hay gente que vi que venía de otros países que nos está escuchando o siguiendo yo creo que los otros países también lo van a sufrir mucho estaba pensando Centroamérica lo que ocurrió en El Salvador donde tenemos presencia y las maras tienen una fuerte presencia y capturan a muchos jóvenes para involucrarlos dentro de las maras y están cerradas las escuelas de ya hace algún tiempo entonces se pone complejo yo también le agradezco a todos desde América Solidaria les damos las gracias y que sigamos colaborando no solo por la institucionalidad en Chile sino también en el resto de los países que armemos una buena red de trabajo en torno a esto por los niños y niñas por los jóvenes que han quedado fuera del sistema escolar muchas gracias que así sea gracias a todos y nos desconectamos muchas gracias adiós